¡Éxito creado, mas no imitado! Esto ya debe acabar, el fin de semana ya veo llegar Para ir al baile de mis sonidos, favorito que va a tocar Puro cumbión y el loco, los luces en el cielo nos va a pisar Probando sonido, ahí, ahí, ya tenemos ya que estar Las chicas guapas bailan al ritmo de la iluminación secuencial Con los saludos que envían, mano arriba sin nombre y gritan Las parejas ni se digan, vueltas y vueltas no dejan de dar La hora es aquí, el momento es ya de cumbia Porque estamos cumbiando el mundo Desde la tierra del volcán, donde nació la cumbia solidera Hoy es la dosis perfecta para bailar, para cumbiar al mundo Bailan al mami, con el sonido Y los cueros, suenan Bailan al mami, con el sonido Esto ya debe acabar, el fin de semana ya veo llegar Para ir al baile de mis sonidos, favorito que va a tocar Puro cumbión y el loco, los luces en el cielo nos va a pisar Probando sonido, ahí, ahí, ya tenemos ya que estar Las chicas guapas bailan al ritmo de la iluminación secuencial Con los saludos que envían, mano arriba sin nombre y gritan Las parejas ni se digan, vueltas y vueltas no dejan de dar La hora es aquí, el momento es ya de cumbia Porque estamos cumbiando el mundo No paramos de bailar, cumbia solidera del barrio Desde la tierra del volcán, donde nació la cumbia solidera Hoy es la dosis perfecta para bailar, para cumbia solidera Porque estamos cumbiando el mundo No paramos de bailar, cumbia solidera del barrio Desde la tierra del volcán, donde nació la cumbia solidera Hoy es la dosis perfecta para bailar, para cambiar al mundo